200 suscriptores, 200 suscriptores, un túnel de un single, es un mejor esperado que es 200 suscriptores, el doble de de chel, me gusta ganar cada vez más ¿Qué pasa compañeros y compañeras? Soy el Porru y con la versión instrumental de mi canción Mi Próximo Objetivo de Fondo, en este vídeo os traigo buenísimas noticias Vuelvo al canal después de 3 días de inactividad, es porque estaba ocupado con otra cosa y hasta estaba haciendo vídeos que he cancelado Y bueno, ahora voy a estar cada vez más activo con mis redes sociales y especialmente Youtube con los vídeos Y además, dije que iba a actualizar mi página web con el paso de los minutos Pues la verdad es que no lo estoy haciendo, pues lo voy a hacer, pero de verdad Y además, no verás en mi canal es que voy a subir cada vez menos directos de Fortnite Y voy a subir más vídeos de otros videojuegos o de curiosidades, o lucrativas o otras curiosidades Y además, mi canal va a mejorar mucho después de que haya subido a los 300 suscriptores y haya vuelto a bajar Y el especial lo subiré, lo haré cuando tenga 296 suscriptores y lo subiré cuando llegue a los 300 por fin A ver si no pasa lo mismo que ha pasado cuando llegue a los 200 suscriptores Que después de hacer el especial, bajo, no, dejo de tener 200 suscriptores Y además, mis vídeos van a ser cada vez mejor editados Con la misma, pero con más transiciones, mejor edición Y ahora voy a cambiar, en el próximo vídeo voy a cambiar el diseño de la outro final Para que sea un diseño más llamativo Y bueno compañeros y compañeras, espero que os haya gustado esta buena noticia y este vídeo Y no olvides de dejarle un buen like, dejarle un buen comentario, positivo, claro Suscribiros a mi canal y activar la campanilla para que nunca os perdáis mis nuevos vídeos A ver si consigo volver a llegar a los 300 suscriptores o antes de la semana que viene Compañeros y compañeras, este vídeo se ha terminado ya Nos vemos en el próximo vídeo, chao Chau